Buenas noches, aquí estamos con Dorimar, una emprendedora venezolana del emprendimiento Aguamiel Panadería. Dorimar, háblanos de qué parte de Venezuela eres. Yo soy de los Andes, específicamente de San Cristóbal. ¿Hace cuánto que llegaste acá a Chile? Hace casi un año, el 16 de abril exactamente. Y cuéntanos, ¿qué hacías allá en Venezuela? También trabajaba panadería. Ah, ok. Entonces, ¿y desde cuándo está el emprendimiento? Desde aquí tenemos ya como ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Te contabas entre cámaras que habías iniciado? Sí, iniciamos en las rejas, pero no nos fue muy bien por allá, no fue muy receptiva la comunidad. Entonces decidimos buscar otro local y llegamos a este pequeño local, pero que no ha sido más productivo. ¿Háblanos de la ubicación del local? Ajá, estamos en Ayuntamiento Contra Rascal, 21.97. ¿Y el horario? De 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Y de las redes sociales? En las redes sociales, aparecemos en Instagram como Aguamiel, Piso, Panadería. Ajá. Y cuéntanos un poco, ¿de dónde sale el nombre de Aguamiel? Bueno, porque el Aguamiel es una bebida que se toma mucho en los Andes, parecido al café. Pero es agua con papelón, caliente, caliente. Ah, que viene hecho para combatir el frío. O sea que eso lo podemos traer para acá. También. Ah, bueno, entonces próximamente también tenemos aquí Aguamiel. Cuéntanos entonces, ¿qué nos ofrecen acá en Aguamiel? Bueno, bueno, por ahora tenemos estas pequeñas piñetas o piñitas como le dicen aquí. Ajá. Tenemos quesadillas. Oh, sí. Algo típico de los Andes también. Así son en los Andes, sin guayaba. Muchas veces se la colocan un trozo de dulce de guayaba. Qué bien, ahora vamos a probar todo eso. Y estas me decían. Y estas son, ¿qué eran las más vendidas acá? Son galletas de avena, tipo integral. La gente las localiza mucho así. Bueno, mira, aquí tenemos galletas de avena y el famoso. Aquí tenemos. Golfeado. El famoso golfeado, que además es grandísimo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, invitamos a todos a que vengan acá. Sí, a que nos visiten. Aguamiel. El Aguamiel Panadería. Todos los días a partir de las 7 de la mañana. Que tenemos ricas empanadas, chilenas, venezolanas, tequeños. Todo lo que la gente quiere. Ah, y también arroz con leche, ¿no? Ah, y también tenemos dulces. Así que, bueno, tenemos una panadería que está iniciando, que está completa y que va a crecer mucho más. Por el favor de Dios. Así será. Entonces, vengan todos a Aguamiel. Esto es lo que somos nosotros los venezolanos. Esas lágrimas que usted tiene ahí. Son mis lágrimas. Son las lágrimas de la señora. Son las lágrimas de cada emprendedor. Y eso tiene que quedar. Pero somos trabajo. Eso es lo que somos. Así que llora de felicidad. Porque somos trabajo. Desde Espacio de mi Tierra, invitamos a seguir... ¡Aguamiel Panadería! ¡Aguamiel Panadería! ¡Aguamiel Panadería! ¡Aguamiel Panadería! ¡Aguamiel Panadería!